Astele.tv 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 Noches con sentido, algo más Un nuevo camino, algo con estilo Noches con sentido, algo más Algo divertido, bastante atrevido Noches con sentido, algo más Un nuevo sonido, quedar conmovido Noches con sentido, algo más Eres bienvenido, todo está incluido Noches con sentido Noches con sentido, algo más Hemos dejado todo Perdido en otro lugar Nuestro terminado La casa vacía está Ha cambiado todo Ya nada importará Pero sobrevive un rayo de luz Te llevo conmigo Y eso nunca cambiará Seremos amigos Hasta el fin Hasta el fin Hasta el fin Ya no quedan esperanzas Escuchándote decir Lo he pensado tanto, tanto Amor recapacité Te amo demasiado Para dejado Para dejarlo así Perdón amor Lo siento Nunca quedará Pero te llevo conmigo Y eso nunca cambiará Y eso nunca cambiará Seremos amigos Hasta el fin 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 Y me llevo de ti Solo amor hasta el fin Solo amor hasta el fin Y te dejo las semillas Que sembramos Con tu aroma me voy Desprendiendo de ti Porque fue un amor De los que vi su vida Hasta el fin Hasta el fin Y Desprendiendo 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 De mi Desprendiendo 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 De mi Me voy Me voy Me voy Me voy Desprendiendo Me voy, me voy, me voy Desprendiendo Me voy, me voy, me voy Desprendiendo Me voy, me voy, me voy Desprendiendo ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Por favor, un fuerte aplauso para Daniel Vives y Alberto Guarneros, Ego Guarneros! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenidos! ¡Gracias! ¡Gracias por la invitación aquí a Aztele! ¡A Aztele, exactamente! ¡A Aztele! Y estamos muy felices de estar aquí con ustedes. No, y nosotros más, ¿no es así, Edna? Sobre todo en este programa especial que estamos haciendo para la comunidad LGBT+. Y sobre todo porque mañana es la marcha, ¿no es así, mi querida Edna? Así es, estamos encantados de recibirlos. Y sobre todo porque mañana van a estar ustedes allá. Exacto. Presentándose, ¿no? Deleitando con su música. No, bueno, además la gente ya está ávida justamente de un cambio musical, ¿no? Porque siempre tenemos como que todo lo mismo y tal. Y nosotros, digo, tampoco es que vamos a poner ahí el hilo negro, pero nuestra propuesta está muy padre. Es una cosa como un licuado entre lo comía, entre pangoria, entre... ¡Ah! Exactamente. Justo les iba a decir. O sea, tenemos muchas Mónica Naranjo, o sea, tenemos mucho de todo. Hay una fusión muy rica, ¿no es así? Exactamente. En el momento en el que vi yo los abanicos dije, pangoria. Exactamente. ¡Pangoria total! ¡Pangoria total! Y además, digo, finalmente ya está todo, nada más es cuestión de reinterpretarlo. Entonces, nosotros decidimos justamente eso. Nuestras letras, bueno, son nuestras... ¿Cómo decimos? Son fantásticas. Ustedes escriben. Sí, es un licuado de todo, como dice Ego. ¿Y en qué se inspiran? Pues en todo. ¿En qué? En el demonio, en los ángeles, en Dios, en ser ateo, en la religión, en todo. ¡Qué fuerte! Así es. Y justamente porque deciden formar este proyecto musical, porque sabemos que ambos tienen una carrera en individual bastante buena. ¿Cómo deciden fusionar estos talentos para crear Ego Guarneros? Pues mira, aquí cabe mencionar que el señor Guarneros tuvo a bien buscar y buscar la manera de que este proyecto sucediera diez años. Y entonces, hasta el año pasado fue que nos pudimos juntar, grabamos una sola canción. Y con esta canción resulta que la lanzamos al internet a ver qué pasaba. Y oh, sorpresa, la gente la ha recibido muy bien. Hemos tenido muchas invitaciones para muchos programas. Y de a poquito, como que va jalando, va jalando, va jalando. Ya tenemos... ¿Cuántas canciones, Guarneros, ahorita? Como... En espera están como catorce. ¡Guau! Pero ya hay canciones grabadas que van a estar escuchando. Este mes que viene sacamos dos. Dos. Ya sacamos otras dos más que están aquí. Justamente ustedes van a poder escucharlas en una primicia, que son Hotel Boutique. Obviamente hasta el fin, que ya la acaban de escuchar. Y bueno, el éxito que ya la gente ha hecho, que es Aguja del 16. Vamos a seguir platicando con ustedes, escuchándolos. Nada más denos sus redes sociales para que los sigan y nos vamos directamente a un corte. ¿Cuáles son sus redes? Buenísimo. Nuestra red social en conjunto es arroba Ego Guarneros. Instagram, Facebook y también en Twitter. Y individual, Guarneros y como Superman. Arroba, la guión bajo, Superman a Twitter e Instagram y Facebook, la Superman. Ahí nos pueden seguir. Muy bien, pues vamos. Y seguimos platicando con ellos y seguimos con las noches con sentido. Regresamos. Señal de Aztele Televisión. ¡Qué bonito! Aztele.tv 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 ¡Bravo! Ya estamos de regreso y qué mejor, ¿verdad, Mía Edna? Que bueno, ya la queremos mucho aquí en el programa. Ha venido de manera seguida. Es madrina de algunos de aquí. Sí, sí. De todos. De todos. Ah, de todos. Porque es de la cuarta temporada. Sí, ella fue nuestra madrina de la cuarta temporada. Madrina. Y ella nos dijo, mientras yo sea su madrina, nadie les va a hacer nada. ¿Verdad? Y no los has cumplido, mi Llanza. Bienvenida, Llanza. Mi vida, muy contenta de poder estar con ustedes, con todo el público de la noche es consentido. Siempre me encanta venir al programa. Me encanta poder trabajar directamente con el público, con ustedes y dejarles la buena vibra para que toda la gente malvibrosa no pueda penetrar en sus vidas. Eso. Sí. Y hoy, ¿qué nos traes, mi querida Llanza? Bueno, fíjate que hoy me voy a dar a la tarea de poder trabajar con ustedes algunas predicciones para los famosos que ustedes quieran. Porque hoy en día todo el mundo anda como preguntando tanta cosa en el medio artístico, qué va a pasar, qué esto. Así es que yo soy materia dispuesta esta noche a lo que ustedes me quieran preguntar. Perfecto. Oye, de entrada también tenemos por ahí unas preguntitas del público. Ay. En donde pues ya también se pusieron en contacto y quieren saber. Ok, perfecto. ¿Quieren saber algunas cosillas? Edna, ¿tú quieres saber de algo en especial? A ver. Sí, ella quiere saber del amor. ¿Pero qué te parece que ahorita? Sí. Sí, ella quiere saber del amor. Vamos a saber del amor. Yo en segundo, yo estoy muy bien. Ya veremos, ya veremos ahorita. Vamos a ver. Así me decían las otras chicas, ¿te acuerdas? Y al final de cuentas no estaban tan bien. ¡Sí! Dios. Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones. Algo que quiero compartir con todo el público de las noches con sentido y también con mis queridos ahijados. Estamos en una luna menguante. Quiero que ustedes entiendan lo que les voy a decir. La luna menguante nos ayuda muchísimo para poder empezar a quitar cualquier brujería. Esta fase lunar nos ayuda a poder hacer las limpiezas para poder purificarnos. ¿Qué debemos de utilizar? El color que se ocupa en esta luna menguante es el morado para que transmute todo lo negativo en positivo. El morado y también algo bien importante que debemos de hacer en esta luna menguante, si la gente quiere empezar a hacer dieta, es cuando más funciona. Sí, en serio. No estoy en eso. Por lo que me estaba esperando. Lo estoy haciendo muy bien. Lo estoy haciendo muy bien. ¿No saben por qué, queridos ahijados? Porque la luna está descendiendo. Entonces es cuando nos ayuda completamente a sacar todo lo que a nosotros ya no nos sirve en nuestro organismo. Y esta es la mejor luna para poder empezar a hacer su dieta. Muy bien, que no lo sabía mucha gente. Estamos por buen camino. Así es, vamos. No, y que tú lo sabía la gente. Tú vas mejor, Mierda. Claro. Ahí vamos, ahí vamos. Sí, claro. Oye, bueno, pues, ¿quieres que nosotros te digamos o tú ya traes como de alguien así como en especial? No, tú, ustedes. Yo para que vea el público que estamos trabajando de deberitas. Bueno, primero para las noches con sentido. Las noches con sentido. O sea, no se te puede ir. ¿Qué le ves? ¿Qué le más le sigues viendo a las noches con sentido? Vamos a ver. A ver, de entrada. Para este súper programa, las noches con sentido. Pero, bueno, voy a dejar esta carta. Voy a dejar que ellos la puedan sacar. Ok. Para preguntar por este bello programa, ¿ok? Ay, Dios mío. Yo mejor voy a hacer el carácter con esto. A ver. Piénsale bien cuál. Esta. Ok. Y voy a sacar yo otra para poder dar directamente el trabajo aquí. Vamos a ver qué habla para las noches con sentido el tarot. Bien. Fíjense muy bien. Bien, aquí voy a hablar. Nos sale la carta del presentimiento, de la generosidad. Quiero que vean. Y nos sale la carta de la purificación. Nos está hablando directamente que aquí van a venir cambios de gente que a lo mejor estaba con ustedes. Fíjense bien. Ajá. Van a venir cambios de gente que estaba con ustedes. Se van. Y entra gente nueva, entra gente nueva, menos de un mes, ya está otro tipo de gente con ustedes directamente. Exactamente. Se adentra una persona masculina. Aquí se adentra una persona masculina que va a traer como cambios, inicios buenos. Y sobre todo, ¿saben algo? Este programa va a llegar a otras plataformas de televisión en menos de mes y medio. ¡Mes y medio! ¡Aplausos! Y finalmente lo decreto al mil, que me llamo Janza Tormenta. Menos de mes y medio vienen cambios sorprendentes para el programa. ¡Ay, padrísimo! Sí, padre. Siempre nos dices cosas bien bonitas. ¡Ay, mi vida, sí! Como debe de ser, ¿no? Bueno, ahora, ¿te parece si vamos también un poquito aquí en el público? A ver, vamos a contestarle al público, claro. Dice, Olga Lilia Garza Flores, ¿tendré futuro con mi nueva pareja que estoy saliendo? ¡Ay, eso ya lo había contestado, mi vida! No, dice que no va a tener futuro. ¡Ay, mi hija, no es bárbaro! Bueno, Chiquis Menita Flores. A ver. Una carta en general. A ver, vamos a ver para mi querida Chiquis. La carta del examen, mi vida, nos está hablando directamente que tienes tú que ponerte a prueba con todo lo que tú haces. Tú a veces quieres darle gusto a toda la gente, pero no podemos vivir así, ¿estás de acuerdo? Haz lo que tú quieras contigo misma, no le des gusto a nadie. Acuérdate que los seres humanos tenemos que vivir para nosotros. Ok. ¿Eh? Osmar Quiroz, carta en lo general. Soy de Guanajuato. A ver, saludos a Guanajuato. Sí. Que la vida no vale nada ya. Claro. Ay, perdón, pero mis aigados me hacen reír mucho, por favor. Es que están bien emocionados porque está aquí ya. Sí, claro. Mira, te sale la carta de la incertidumbre. En este momento estás atravesando muchas cosas que te tienen en duda. La situación de tu pareja se va a arreglar y sobre todo tienes que tomar una decisión como nuevos negocios y cambios. Ok. Ahí está. Nahori Salas, carta en el amor. Nahori. Vamos a ver a mi querida Nahori Salas en el amor. La carta de la cooperación. Una relación empieza a fluir entre dos. Cuando tú quieres que la persona solamente haga lo que tú dices, pues al final de cuentas estás mal. Una relación es para que los dos la vivan al máximo, la disfruten y los dos se fleten. Porque si no, no hay cama caliente. ¿Ok? Ni cena caliente. Ni cena caliente, mis amores. Itzel Ashe, carta en lo general. A ver, vamos a ver para mi querida, vamos a ver para mi querida guerrera Ashe. Nos sale la carta del renacimiento, mi vida. Esta carta nos está hablando que vienen cambios sorprendentes para ti. Es el momento de que te purifiques. Pon a hervir muchas hojas de álamo, colócale cáscaras de naranja y sobre todo hay que refrescar la casa con loción de sambos de naranja. Ya les di unos super tips a todo el público de La Noche Consentido. A ver, Edna, Edna. Vamos a hacerte el amor, dijimos. No, a ver, vamos a ver qué sale en general. En general. A ver, Edna. A ver, vamos a ver. Y por supuesto que también quiero sacarle acá a mi hijadito que anda por ahí. No sale, no sale. Si me lo permite la producción rápidamente. Sí, sí. Ah, que al producir. Sí, claro. A ver. Una. Ya te la salé. A ver, vamos a ver qué onda con ustedes. En primer lugar, vamos a ver a esta niña hermosa. Híjoles, la carta de la proscripción. Fíjate bien. Esta carta nos está hablando directamente de que tú estás en una situación de tu vida en la que no puedes tomar un balance. Ahorita estás así como que quiero esto y quiero lo otro, pero no sabes realmente qué es lo que tú quieres. Tienes que centrarte a decidir. El amor está dando pasos, pero no están amacizados. Mucho cuidado. A ver, vamos a ver. La carta de la versatilidad. Fíjate, no, esta carta ya es de embalde para ti. Fíjate bien. La carta de la versatilidad nos está diciendo, eres una persona que nació para brillar. Ya directamente trae mucho brillo. Ay, sí, claro que sí. Directamente naciste para brillar. Las cosas que van a venir, tú estás incluido en los cambios. Eso es lo que me gusta. Y sobre todo tienes que hacer cosas distintas para que llegue el triunfo que tanto han estado esperando muchos de ustedes. A usar zapatillas, ¿verdad? Esta. A ver, vamos acá a la carta para el product. La carta de la esperanza, una carta bien importante para ti. Has estado pidiéndole al cielo y a las deidades pruebas. Y aquí en la carta te está diciendo que van a ser contestadas lo que tú tanto quieres saber y que has pedido. Pues, al final de cuentas, te van a llegar las noticias que tú quieres. Ahí está. Ahí está. Ahí está, directamente. Padrísimo, Villanza. Oye, y aparte nos decías que estás con los famosos. A ver. Yo tengo una. A ver. Está de moda esa la traición entre Raquel Vigorra y Daniel Bisoño. Quiero saber qué va a pasar. A ver. Sí, me lo han preguntado. Muy buena pregunta. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a deschongar o no? Vamos a ver qué va a pasar con Raquel Vigorra y con Bisoño. ¿Qué les parece? La carta de la desorientación, fíjate bien, nos habla que ellos ahorita están en un proceso terrible. ¿Qué va a pasar con ellos? Esto va a seguir en lucha y en problemas. Aquí me sale que viene una brujería, como una situación que van a embrujar. Alguno de los dos va a tener que usar magia para poder salir de esta situación. Y lo decretó al mil, porque aquí me está marcando directamente los cambios que tienen que ver con la magia. Ok. O sea que esto va a traer mucha brujería para calmar el problema. Ok. Siguen los problemas. Se me pusieron los pelos de puta. Oye, ya vamos a seguir contigo más adelante. Ay, sí. Vamos a continuar contigo y más adelante nos dices qué le disparas a los amorosos aquí. Ah, claro, sí. Tenemos una, sí. Uy, hombre. Ok, vámonos a corte y regresando tenemos más aquí en la noche. Sí, claro, el mejor programa con Saicados. Aztele.tv 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 venimos en colores nosotras tú entras totalmente alientada con los colores nada más faltamos tú y yo Alex si verdad ahora no traje la pluma ni nada el estudio de aventurera yo creo no, ni siquiera me lo puse ya no entro yo creo en el estudio de aventurera chicos pero muchas gracias por estar con nosotros recuerden que estamos en las noches consentidas en nuestras redes sociales por favor síganos ahí Facebook, Instagram y YouTube y en Twitter arroba noches consentidas Edna ¿qué vamos a tener por ejemplo hoy? hoy está con nosotros Jansa nuestra medium consentida y también vamos a estar en la sección diversidad LGBT así es porque no puede faltar en este programa totalmente mi Adri vamos a tener hoy a nuestras queridísimas llenas del espectáculo que nos traen muchísimos chismes y además nos va a poner a bailar Arturo Jaramillo en nuestra sección de Zumba así es mi Juan Carlitos bueno y pues ya que estamos en esto de la comunidad lesbico gay vamos a tener un recital de música junto con poesía que se llama Soy porque somos diversidad en la diversidad y para engalanarnos con la música tenemos a Ego Guarneros en el estudio perfecto quien no lo ubica es la supermana que está preparando la 40 pero hoy viene de Ego hoy viene presentando su proyecto y cantando las canciones que nos están poniendo a bailar y abanicaso abanicaso chicos pues nosotros comenzamos bienvenidos salgo de trabajar el tráfico me altera no puedo más alguien que diga algo interesante música de verdad algo para el corazón algo que me haga olvidar si me fue bien o no o si el dólar subió si de mi se alejó quiero motivación algo más un nuevo camino algo con estilo noches con sentido algo divertido bastante atrevido noches con sentido algo más un nuevo sonido quedar conmovido noches con sentido algo más eres bienvenido todo está incluido noches con sentido algo más un nuevo camino algo con estilo noches con sentido algo más algo divertido bastante atrevido noches con sentido algo más un nuevo camino algo con estilo noches con sentido algo más algo divertido bastante atrevido noches con sentido algo más Un nuevo sonido, quedar conmovido, noches con sentido Eres bienvenido, todo está incluido, noches con sentido Cada habitación de este hotel boutique, tiene vista hacia el espacio sideral Unos pasarán, otros llegarán, pero algunos no podrán irse jamás Bajo un mismo sello mágico de luz, somos dos jugando al juego del amor Encontrarás hombres vestidos de mujer, camareros, unicornios llegarán Cada espejo tu alter ego mostrará, y si a tiempo no reservas no podrás Entrar dentro de mí, y llevarte al fin, de la mano al paraíso terrenal Hotel boutique, de ego y guarneros, entra en la suite, suelta tus miedos Hotel boutique, ven yo te espero, vas a sentir, cósmico fuego Fuego, fuego, ego, cósmico Fuego, fuego, ego, cósmico Un mismo sello mágico de luz, somos dos jugando al juego del amor Unos pasarán, otros llegarán, pero algunos no podrán irse jamás Encontrarás hombres vestidos de mujer, camareros, unicornios llegarán Cada espejo tu alter ego mostrará, y si a tiempo no reservas no podrás Entrar dentro de mí, y llevarte al fin, de la mano al paraíso terrenal Hotel boutique, de ego y guarneros, entra en la suite, suelta tus miedos Hotel boutique, ven yo te espero, vas a sentir, cósmico fuego, fuego, ego Cósmico fuego, fuego, ego, cósmico Suelta, suelta tus miedos Suelta, suelta tus miedos Suelta, suelta tus miedos Tus miedos, suéltalos Suelta, suelta, suelta Suelta, suelta tus miedos Suelta, suelta tus miedos Suelta, suelta ¡Gracias! Pues a ver, me ubico en medio de ustedes, awesome, pero por supuesto aquí de nuestras estrellas Y es que Daniel Alberto, el día de hoy nos están engalanando de verdad el foro, sobre todo con su música Que es bastante diferente a todo lo que veníamos escuchando y lo platicábamos en el bloque anterior ¿Cómo surge la idea en ustedes dos de hacer electropop y no a lo mejor irnos por la fácil como es otros ritmos que están pegando hoy en día? Ay bueno, pudimos haber grabado rancheras, pudimos haber grabado reggaetón Pero la verdad es que lo nuestro es el electropop porque es algo con lo que hemos crecido, ¿no? Y entonces es un movimiento que además está muy bien para el mundo drag, para el mundo travesti, para la gente que es diferente Porque ahí podemos ser, podemos jugar con muchísimas cosas Y sobre todo el maestro Guarneros es el que tuvo a bien decir, es esta la línea La cosa de hacer este tipo de música es porque en México hay mucho de todo, pero hay poco de esto Y de buena calidad como lo que estamos haciendo, lo que Ego y yo estamos trabajando es de verdad de primera calidad, de primer mundo Es música de primer mundo Yo les quiero preguntar algo, el nombre de Ego, ¿qué significado tiene? Ego, pues es el, a ver, ¿tú qué crees que es el Ego? El Ego lo tienes tú, el Ego es lo que tenemos Exacto, pero en realidad son las siglas de espectáculo generador de orgasmos ¿Y se generan en vivo? Por supuesto, ¿quieres ver? No, bueno, me imagino Yo no tengo problema de estacionamiento, yo por mí, mira, en este momento Es que tiempo no nos da este No importa, en cinco minutos, mira, yo debajo de una mesa, excepto el interesado, se puede dar solamente cuenta de lo que está pasando Y yo puedo generar Wow, hombre, pues ya salió una cita Ahí está, ay, mira, me encanta, una cita cuádruple Una cita cuádruple Oye, y estábamos viendo en pantalla unas imágenes de sus vestuarios ¿Quién les diseña todo este vestuario? Bueno, tenemos un stylist que es Clemente Parker, para el cual le mandamos un beso Y él se subió a este barco y entonces él nos busca diseñadores Y siempre está poniéndonos ropa fantástica En este momento el diseñador, ¿tú lo conoces? Parra Ramsés Jesús Parra Jesús Parra Ramsés RMS Ay, no me escuchaba, perdón Exactamente Y son, vaya, es gente de verdad muy, muy talentosa que nos está dando los vestuarios De verdad que hemos tenido desde lentejuelas hasta algo muy colorido A Rodas, Rodas Ah, Rodas Brand también Y ellos son gente que está vistiendo también a otra gente famosa Y pues a nosotros nos encanta que nos pongan lo que quieran Porque ellos son los que saben y miren, brillamos así No, y además la respuesta del público también ha sido bastante interesante Sobre todo lo vemos en los videos, los views que ya tienen Ay, bueno También los comentarios que les están dejando en redes sociales, eso es muy interesante Fíjate que tenemos un video que surgió de... Ya les hemos contado que 10 años pasaron para poder hacer este proyecto Lanzamos tacón de aguja, o bueno, aguja del 16 Y aguja del 16 tuvo tal respuesta que se subieron a este barco dos personas maravillosas Una de ellas es Silvano, el director Y otra es Marcial, que también es director Y ellos dijeron, les hacemos el video Y la verdad es que es un lujazo Véanlo, ahorita que acabe el programa Ahí en YouTube ya está disponible Aguja del 16 Ego Guarneros Para que vean de qué tamaño está el proyecto Estamos muy felices Oigan chicos, si les gusta el mezcal A mí me fascina el mezcal El mezcal es un dios Yo la verdad es que, digo, cualquier bebida me parece fantástica Pero Oaxaca, que es mi tierra donde yo soy Comprenderán que el mezcal es poco menos que un dios Porque la gente luego se lo toma como si fuera tequila Y no es así ¿Y de dónde crees que justamente es nuestro patrocinador? ¿No es así Adrián? ¡Ay no me digan eso! ¡Me va a dar algo! Y entonces nos lo vamos a tomar ahorita aquí al aire Pero por supuesto, ahorita traemos los shots ¡Ay qué bueno! Porque además yo estoy malita de la garganta Y entonces un mezcal me caería muy bien Pues entonces ¿a dónde vamos mi querida Adrián? Pues los vamos a invitar a ver nuestro video De nuestro patrocinador Mezcal Oro de Oaxaca ¡Vamos a verlo! ¡Regresamos por luego! ¡Gresamos por luego! Haztele.tv 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 Aztele.tv 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 ¡Qué linda todos me ven! La marcha número 41, señoras y señores, mañana en el Zócalo a las 4 de la tarde, Diego Barnero, hermoso momento, ¡vámonos! ¡Bravo! Ego y Guarneros, un aplauso fuerte, por favor, un aplauso fuerte para ellos, por favor, muchísimas gracias, Ego, Guarneros, muchas gracias, repítenos, por favor, mañana en la marcha, ¿en dónde? Mañana en la marcha en el Zócalo a las 4 de la tarde, los esperamos. Perfecto, y sus redes sociales, por favor, Guarneros. Arroba Ego Guarneros, Instagram, Facebook, Twitter. Y además que vean este video de Aguja del 16, que acaba de salir hace unos días, ¿verdad? Exacto, disponible ya en YouTube para que todo el mundo lo cheque, Aguja del 16 de Ego y Guarneros. Que apoyen, el video está en YouTube y está buenísimo, un concepto padrísimo. ¡Apoyémonos! Aunque sea en la pared, pero apoyémonos. Por supuesto, totalmente. Muchas gracias, chicos, ellos fueron Ego Guarneros. Un aplauso para ellos, estuvieron aquí en las Noches con Sentido y mañana día de marcha. Nosotros mientras vamos a un comercial y regresando tenemos más en las Noches con Sentido, regresamos. Adiós, gracias. En abril, o sea, de conocerlo ya un año, pero me tardé en decirle que sí, hasta abril. Sí, 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 sí. Con todo, flores, me escribía, cartas no, pero sí, cosas súper lindas. Ay, sí, gracias. Marina. Chicos, la Marina. La madrina, ¿verdad? Hola, chicos, pues vamos a centrar en tema porque... Sí, claro, por supuesto. ¡Tiene preparado! Ay, amigos, felicidades, hoy 18 de junio, Día del Orgullo Gay, o como se decía originalmente en inglés, que era Gay Pride, o ya en estos tiempos muchos más actuales. Sí, que ya está completamente ahora ya en otra vanguardia, ¿no? Yo lo puedo decir con ese nombre. Que ya son muchos más incluyentes, o sería Día del Orgullo LGBTTTI. Sí, exactamente, y sobre todo, pues bueno, yo lo único que quiero decirles es de que la gente ahorita ya empieza como a mostrar más su atención y sobre todo a darnos como el apoyo que no era tan bien visto hace unos ayeres. Sí, precisamente... Ay, a ver, aquí le doy el micrófono. ¿Verdad? Gracias. Precisamente hoy se cumplen 50 años de los disturbios en el bar de Stonewall, que dieron origen a todo lo que ahora conocemos como este movimiento LGBTTTI. Lo que sabes, fíjate, es algo muy importante en mi vida porque la gente no sabe a veces qué significa LGBTTTI. No sabe. Mi amigo Sergio Rodríguez. Venle estudiado, por favor. Ok. El máster. El máster. Digo, vamos, la L es lesbianas, G de gays, B de bisexuales, T de transgénero, la otra T de travestis, la otra T de transexuales, la I de intersexuales, la A de asexuales, la Q, la Q es de queer, y bueno, lo que se vaya agregando en estos días, porque ya sabemos que hay muchas, muchas variantes, y sobre todo de amor, pero todas incluyentes. ¿Sabes qué? Me sonó como el hombre lobo, que va descubriéndose con la noche. ¿Estás de acuerdo? Primero empezamos con una, y ya ahorita vamos con tantas letras, y dice que todavía, exacto, y falta, y aún todavía falta por descubrir más cosas, y a gente con diferentes tipos de expectativas. ¿Están de acuerdo? Así es, así que bueno, si usted desde la comunidad o siente por ahí que le trae un arco iris por dentro, felicidades, festeje este 28 de junio, y pues vamos a continuar, ¿no? Claro, por supuesto. Mi querido, vamos contigo. Bueno, pues vamos con la primera nota, que bueno, vamos a platicar sobre los símbolos que han sido utilizados por la comunidad LGBT a través del tiempo. Sí, que tiene que ver mucho contigo también, Jansa, que hay muchos símbolos que tienen que ver con, ahora sí que el planeta Venus, con el planeta Marte. Pero bueno, no vamos a entretenernos muchísimo con cada uno de ellos, pero bueno, nos vamos rapidito, digo, el que sí ignoraba yo era que el triángulo invertido de color negro, que está en la L, era también en la época nazi, era donde se… con la que etiquetaban a las mujeres prostitutas que tenían la osadía de usar anticonceptivos en aquel entonces. Y entonces ese símbolo lo han seguido utilizando para las banderas que vienen siendo la… con la que tiene el hacha amazónica. Ah, perdón. La madrina. La madrina. Fíjate que quiero decirle algo al público que nos está viendo. Ese triángulo invertido en la magia completamente simboliza la puerta a todas las deidades oscuras. Todo lo que tiene que ver con las deidades oscuras definitivamente se marca de esa manera. La hacha en la que tú estás hablando, que se utilizaba demasiado, es la hacha ahorita del rey de los truenos, que se llama changó. Sí, pero miren, como es bastante información visual aquí en esta nota, pueden checarla en nuestra página de LGBT más MX para que puedan ver todos estos elementos. Y vamos a la siguiente… Por favor. Vamos contigo. Bueno, y ahora pasamos de los símbolos a los hechos históricos. Ay, a ver. Y resulta que en este 2019 se cumplen 41 años desde que se dio la primera marcha por los derechos gays aquí en nuestro país. Sí, claro. Así es. Y aunque tenemos una marcha que tiene un lema muy especial, ¿no? Precisamente estos dos comités se han identificado con el número 41, tan identificable con la comunidad gay, que hace referencia a cuando fue la redada de los 41 maricones, uy, ya hace más de 100 años. Finalmente, qué triste que la gente tiene que atravesar por estas cosas para que estemos ahorita donde estamos. Por eso hay que disfrutar, hay que aplaudir la diversidad, seas lo que tú seas, independientemente todos tenemos un derecho de ser felices. ¿Están de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Y es muy importante que la gente también entienda que no solamente es una fiesta, también es un acto social y cultural que tiene un objetivo. ¿Luchar? Luchar, luchar por los derechos. Así que vamos a ir a un corte comercial y regresamos aquí a las noches con sentido. Astele.tv 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 www.aztele.tv 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 esta experiencia. Ahí los esperamos a todos ustedes, hermosos, para la gente que quiera. ¿En dónde vas a estar? Yo voy a estar en el camión 80. Para la gente que me quiere identificar con ese número, ahí voy a estar directamente en Reina de las Estrellas. Venga, chicos, ¿y a qué hora empieza? ¿En dónde están? ¿Qué zona es en dónde están? Ok, es el día de mañana, a las 10 de la mañana, en lo que es el Ángel de la Independencia en la explanada, ahí va a empezar a las 10 de la mañana, va a empezar con un concierto de nuestra adoradísima Fer. ¡Ay, qué padre! Necesito ir. Antes de arrancar, ahí vamos a estar cantando el azúcar amargo. Sí, el azúcar amargo y disfrutar. Toda la comunidad, poder unirnos y luchar por nuestros derechos. Nadie tiene el derecho de discriminarnos, de ponernos el dedo, porque no somos bichos raros, somos seres humanos sobre todo con mucha, pero mucha lealtad. Oigan, ¿y saben alrededor de cuántas personas esperan mañana ahí en la explanada del Zócalo? Pues mira, esperamos superar ahora sí más allá del medio millón. ¡Ay, Dios mío! Y esperemos que ahora sí, así que ya lo saben, todos a marchar el día de mañana. Porque, como decíamos, hay que recordar que además de esta fiesta y este carnaval, tienen un mensaje cultural, político y social, que es muy padre que lo pueden expresar a través de una fiesta de la cultura, de la música, del arte. Así es. Sí, y sobre todo que, bueno, a lo que estaban preguntando hace rato, pues el Pride de Nueva York están esperando apenas que llegue al millón de personas, mientras que en el San Paolo, digo, de Brasil, llegó a tres millones. Entonces, pero sí, es cultura, amor y arte. Muy bien, pues es un gusto platicar con ustedes, chicos. Esperamos tenerlos aquí de nuevo pronto. ¿Y qué creen? Les voy a recomendar un cafecito delicioso, por ahí están Juan Carlos y alguien que, uy, vamos al otro lado del estudio para que nos presenten este rico café aroma de la montaña que es delicioso, ¿eh? Claro, para que lo probemos. Para una noche fría de lluvia, así que vamos con ellos. Café, café. Pues muchísimas gracias, mi querida Edna, y efectivamente nosotros también queremos café, ¿no, mi querida Adriana? Ya que en esta rica noche donde hace frío y sobre todo está uno acompañado de las personas que más quieren, ¿no se te antoja una taza de café, mi querida Edna? Claro que sí, su aroma y su sabor. Además de estar al lado de la familia con una deliciosa taza de café, no hay nada mejor. Por supuesto, sobre todo de un producto 100% mexicano, el cual ha sido cultivado y preparado por manos mexicanas. Ha sido ganador dos veces del premio del sabor en la Expo Café 2012 y 2014. Así es, nos muestran esta presentación de un kilo, ya sea molido o en grano. Los productores de Veracruz, de Cuauhtepec, Veracruz, seleccionan los granos de forma manual y nos entregan lo mejor del estado de Veracruz. Por supuesto. Así que si los quieren contactar, lo pueden hacer en www.cafearomadelamontagna.com.mx o donde más, Adri. También en Facebook. Ahí pueden hacer sus pedidos para las cafeterías. Si lo quieren tener en casa, escríbanles. Pues bueno, mi querida Adri, ¿qué te parece si vamos del otro lado del estudio? Porque yo me muero por saber todo lo que tiene que ver con farándula y más en este festejo que estamos haciendo a la comunidad LGBT+. Así que vamos contigo del otro lado, Edna, para que nos presentes a dos consentidos de las noches consentidos. Las llenas del espectáculo. Vamos para allá. Estás oyendo inútil Cierna del infierno Cuánto te odio y te desprecio Soy encantada porque ya están de regreso en las noches con sentido las llenas del espectáculo. Estamos contentos de estar aquí. Quiero bailar YMCA. Lo que pasa es que nos sacaron ya del refri por fin, ya nos tenían en un veto, ni Televisa lo hacía. Así se portan, así se portan ustedes. Bueno ni modo, pero ya estamos aquí con ustedes. Por ser muy perras. Pero es que no podían faltar hoy. No, claro. Definitivamente no. Muy bien chicos. Hoy estamos conmemorando un año más la marcha número 50 alrededor del mundo y la marcha número 42 acá en México de la diversidad sexual de la comunidad LGBTQ y lo que se le sume. ¿Cómo ves amiga? Me encanta la idea y estoy segura que traen notas acerca de este tema. Claro, por supuesto andamos con todo el temita. Así que nos vamos directito al grano que nos preparan. Vamos a abrir bocado mi gente con un ícono de la comunidad LGBTQ de mediados del siglo XX hasta la fecha. Él nació en Finlandia, imagínense. O sea, desde ahí nació todo el arte, el músico, el artista plástico y no es hasta 1973 cuando sale el primer cómic homoerótico. Wow. Estamos hablando nada más y nada menos que de Tom de Finlandia. Ya. Obviamente él es un hombre artístico. Su nombre es Tom Coco. Obviamente pues por cuestiones de... Imagínense ahorita nos jalamos las medias que porque pobrecita que me dicen que sigue yo no. Imagínense en el 73 qué escándalo era decir que eras homosexual y sobre todo sacar un cómic homoerótico. Entonces Tom de Finlandia en el 73 sale al mundo mundial dando todo este espectáculo de todas estas figuras hermosas, faléticas, hermosas de hombres vestidos. Pues como vengo yo hoy un poquito para hacer un poquito de la remembranza. ¡Qué sexy! ¡Mucha broma! ¡Vuelta! ¡Uh! ¡Ea! ¡Hala vuelta que no se vio! ¡Vuelta! ¡Ea! ¡Olé! Pues sus musas eran nada más y nada menos que marinos, policías, obviamente el agente Leder. Y él llevó todo esto, toda la belleza del hombre exaltada a lo más hermoso. Cuerpos perfectos, falos enormes, situaciones eróticas en todo sentido. Entonces, si no saben quién es Tom de Finlandia, en el 2017 hicieron una película acerca de él y yo les recomiendo mucho que vean su obra y vida de Tom de Finlandia. Y con hoy es básico como cultura general saber quién es ese hombre, no importa si eres hombre, mujer, pescada, gallina, debes de saber quién es Tom de Finlandia. ¿Cómo ves, Edna? Pues muy bien, ¿quién dice que el arte no acompaña también a la comunidad o no? Claro, claro. Hay mucha comunidad aquí que sabe y debe... Vamos a seguir platicando, pero antes vamos a un corte y regresamos aquí a las Noches con Sentido. ¡No se vayan! ¡Uh! ¡Aztele.tv! 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 ellas, ¿no es así? Claro que sí. ¡Quiero! Ya te están pidiendo por allá. Ahorita les repartimos a vos. Bueno, quiero invitarlos porque vamos a estar en Plaza Antara 25, 26 y 27 de agosto. Vamos a estar vendiendo todos nuestros productos y también ya los pueden adquirir en canasta rosa y les llegan hasta la puerta de su casa. También nos pueden contratar para lo que son mesas frías, en donde les llevamos helado, paleta, congelada, sándwich, más de 20 toppings y les decoramos de acuerdo a su temática. Por ejemplo, ahorita que estamos en temática del Pride, ¿cómo nos decorarías nuestra mesa? Bueno, pues ahorita les traje unas paletas muy coloridas, pero bueno, podemos hacérselas un poco más. ¿De qué sabor es esta? Esta es de algodón de azúcar y esta es de cola de tigre, lleva chocolate, nuez y vainilla. ¡Qué rico! Más de 20 sabores y háblanos de los toppings. Claro que sí, pueden ser picantes como miguelito, chamoy o pueden ser semillas como nuez, almendra, amaranto. ¿Sabes qué? Me encanta de ustedes que además de tener estos ingredientes que son como muy naturales, también tienen una línea que es vegana. Claro que sí, para los que se cuidan, para los que están con problemas de salud. Diabéticos. Ajá, claro que sí. Bueno, pues también manejamos esa línea y nos pueden contratar para eso. Gracias. Muchas gracias, Tania. Gracias a ustedes. Y vamos al otro lado del estudio con las llenas del espectáculo, que nos quedamos echando el chisme muy a gusto. Así que vamos con ellos. ¡Bravo! ¡Bravo! Oigan, volé para acá, volé para acá porque es que vamos en el chisme y ahora es turno de mi querido mamá. Es mi turno. Es tu turno de brillar, amigo, dale. Es tu turno de brillar, de triunfar entre la empoderada. La más. La más. La más. Porque soy la más. Pues hablando de soy la más, voy a hablarles de este reality que ha causado un poco de revuelo, que es la más draga, que pues bueno, ya por fin va a tener un patrocinador oficial. Ya va a haber presupuesto. Para la tercera temporada ya se confirmó un patrocinador que va a cubrir todo el evento. Uy, está buenísimo. Está padrísimo. Es un reality de drag queens, obviamente. Pues si no lo han visto, pues veanlo. Ya todo está en YouTube. Ya todo está en YouTube. Que les quisieron arruinar el evento, les bajaron el video. Ya tenemos a una ganadora. Que ya tenemos a una ganadora que por fin es mujer, ¿no? Porque las drag queens por lo regular siempre son hombres, ¿no? Entonces pues este reality causó revuelo porque la ganadora es una mujer. Una mujer, claro. Entonces pues el show se dio con todo. La conductora principal obviamente era Vanessa Claudio. Que al principio pues no la querían mucho porque pues Lorena Herrera fue la conductora de la primera temporada. Pero en esta temporada dio todo y ahorita ya se ganó a toda la comunidad LGBT. Que ya es imagen hasta de una marca. Yo escuché un escandalazo, no sé, tú me dirás, de que habían vendido la final a un bar y entonces no la habían transmitido en YouTube y entonces que el público estaba súper enojado. ¿Cómo fue esto? Porque yo me quedé así de... Pues te cuento. Hace cuenta que la más draga siempre se transmitía todos los martes y se transmitía en este antro que se llama Rico. Exacto. Entonces evidentemente ese día pues iba a transmitir como siempre la final, como todos los... cada martes iba a transmitir ahí. Entonces ese día no se pudo transmitir. Yo creo que les bajaron el video, les arruinaron el evento o no sé qué pasó, pero no fue culpa de ellos. O sea, más bien la gente empezó a reportar el video y entonces ya ellos ya hasta metieron una demanda y todo eso. Y ahorita comanda de sensible YouTube que con todo, que entonces ya te bajan, o sea... Pero no fue culpa de ellos. De ellos no quisieron decir quién, pero fue como gente externa que les quisieron como reportaron el video. Fueron todas las de RuPaul. Fueron como... Gente envidiosa. Como gente... Gente envidiosa sin hacer... Sí, exactamente. Gente envidiosa y les reportaron el video. Perras, déjenos trabajar a los mexicanos. Exactamente. Oigan, vienen con todo. Claro. Picante. Con todo menos con miedo. Exacto. Como debe de ser mi... Oigan, si van a ir mañana así con todo menos con miedo a la marcha. Exacto. Ya tenemos como 10 invitaciones en varios carros, ¿no? Estamos viendo a cuál hice mejor. Van a estar brincando de carro en carro. Claro, pues claro. A levantarles el evento, ¿no? A la marcha. A levantarles el evento, exactamente. Claro. Y a quiénes van a ver ustedes de cantantes? ¿A ustedes qué les gusta hacer en la marcha? Pues beber. Con beber. Directo. No, pues la marcha tiene muchas caras. Obviamente desde el lado más de la comunidad, transgénero, desde la comunidad, padres y madres, que son los primeros que salen. Después viene la fiesta, chicos. No generalicen, no pasa nada. Es un ambiente familiar, aunque vean desnudos, no pasa nada. A los papás o a los hijos les pueden explicar que el cuerpo es natural, hay gente que se encuera, hay gente que no. La marcha tiene muchas caras. Diversidad, alegría, folclor, cultura. Así que, chicos, si nunca han ido, dense la oportunidad de ir. La marcha es para todo mundo, ¿no? La marcha es incluyente. Nosotros no podemos ser excluyentes cuando esta comunidad, que supuestamente es una minoría, que obviamente no, pues no podemos decir, ¿sabes qué? Tú no. Aquí todos son bienvenidos, todos son abiertos. Vamos hasta la Clark, que anda de perra y de bufona y anda convirtiendo a homosexuales. Clark, tú eres la más bienvenida acá. Esa es una bota en reposo, ya. Exacto. Ya siéntese, señora. Me ha encantado estar aquí con ustedes. Gracias, señora. Gracias. Espero que estén aquí de regreso muy pronto, que ya no los cojen. Que ya no los saquen del refri, ya, no venga. Y vamos a ir al otro lado del estudio. ¿Con quién, con quién? Están con Jans. ¡Ay, con mi manina! ¡Vamos al otro lado! ¡Venga! Pues efectivamente, querida Ena, mis llenas del espectáculo, que tanto los adoro. Ah, miren, ya me está pasando aquí el micro. Pues justamente nos encontramos con nuestra madrina de esta temporada Jansa, adoradísima, por supuesto. Y te digo algo, la más acertada, no por algo tienes todos los reconocimientos en el medio del espectáculo. Oye, sí, fíjate que la verdad, me ha ganado a pulso todos estos reconocimientos por mis predicciones tan acertadas. ¡Malida! Y por supuesto que yo aquí estoy completamente amparando a todos mis ahijados de las noches con sentido. Pues nosotros felices. ¿Y qué sorpresa nos tienes preparado? ¿No es así, Adri? Porque ya morimos de ganas por saber qué predicciones nos tienes. Sí, yo ya vi las velas, las casas. Bueno, fíjate que ahorita lo que yo quiero traerle a toda la gente es trabajar directamente con la energía del fuego. La gente a lo mejor nada más dice hay que prender una vela, pero en realidad no saben para qué es. El utilizar el fuego diario en nuestra vida cotidiana pues nos ayuda mucho a poder contrarrestar la mala energía. Y qué mejor que poder utilizar los colores porque también depende a cómo vengamos vestidos o cómo utilicemos los colores en la ropa, vibramos en sintonía. Todo es energía. Sí, mira, como por decir, yo te puedo decir a ti que tú traes el color rojo, el morado y el negro, que el color negro no es bueno utilizarlo para poder trabajar directamente en trabajo como para poder darte a demostrar. El color negro nos oscurece. Lo que tenemos que hacer es a lo mejor cambiarle. El color rojo nos empodera. Es un color fuerte, nos ayuda mucho a poder traer cosas muy fuertes a nuestra vida. El color gris, a mucha gente dice, bueno, el color gris definitivamente mucho nuestras energías. Por eso siempre estoy tan equilibrado. Yo creo que sí, porque el color gris, en serio que nos equilibra mucho, ¿eh? Perfecto. Y qué mejor que ahorita les voy a poder explicar acerca de cómo utilizar los colores de las velas para que nos ayude a abrir el camino. Ay, muy bien. Eso es muy interesante. Adelante. Mira, como lo pueden ver, aquí traemos una vela en forma de pirámide. Las velas en forma de piramidal nos ayudan definitivamente a poder atraer la protección y la prosperidad. Todo lo que sea en pirámide nos ayuda a protegernos. Y utilizar los colores de esta manera, estos colores, si lo ven, son pasteles. Exacto. Colores que neutralizan, que nos relajan, que de verlos nos dan ganas de comerlo, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Sí, parece como si fuera un helado. Exacto. Yo creo que sí, se antoja. Es lo que necesitamos atraer a nuestra vida, cosas positivas. Para todos ahí en casita, los que ustedes necesiten a lo mejor empezar a abrirse los caminos hay que utilizar estos colores en la vela. ¿Cómo es esta? Esa es de coco, vainilla y guayaba. Que estas frutas nos ayudan mucho a entrar en armonía. Y a traer cosas positivas a nuestra vida, claro. Y a traer las cosas positivas. Entonces, por favor, mira a ver qué belleza. ¿El rosita es relacionado al amor? Sí, no, 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 no. El rosa es completamente el color que nos ayuda en esta a trabajar con las guayabas. Entonces, nos da como el abrecamino, ¿me entienden? ¿Qué les parece? Y por supuesto, el de coco, pues nos abre los caminos. Huele riquísimo. Justamente yo he escuchado a muchas personas que dicen que para traer abundancia tanto económica y de cualquier índole, el coco es maravilloso. El coco, sí, pero hay que hacerlo en baños. Hay que comprar el coco rallado y si no lo consigues, bueno, tú lo rayas y lo pones a hervir directamente y con eso te das unos baños para que te abra todo el camino. ¿Cómo se utiliza? Bueno, después de que ya hirvió, vas a dejar caer este preparado y vas a pedir que todos los caminos se abran. ¿Cuándo se ocupa esto? Todas las lunas menos esta menguante. Esta ya termina el fin de semana. Sí, entonces ahorita ya lo que viene a partir de lunes, no, hombre, ya hay que hacer todo lo que es para abrir el camino. ¡Guau! ¿Qué les parece? ¿La magia de la televisión? ¿Vamos a hacer algo con las cartas? Ay, si quieres te puedo sacar una carta, mi vida, para que veamos qué depara. Sí, porque a esta hermosa conductora ya le dije por ahí sus cosas. ¡Guau! ¿Me detienes el micrófono, Pero por supuesto. A ver, vamos a ver rápidamente qué habla el tarot de egipcio para ti. Como que la veo con mucho miedo. Fíjate que ella es una persona que tiene muchas inseguridades en ella misma. Tiene gente que le ha querido poner el dedo siempre. Sí, efectivamente, la carta de la regeneración nos está hablando acerca de que tienen que empezar a venir cambios en tu persona. Estás como saliendo de la situación de las heridas. Ahorita te encuentras regenerando tu carne, tu materia y sobre todo tu espíritu. Eres una persona que sufrió mucho de niña. Como que tuvo una situación en la cual se encontró como en un accidente, como en una caída. ¿Tuviste alguna situación por ahí que te tiene bloqueada? Y aquí está, yo nunca me equivoco, mi vida. No, me sorprendes, ¿eh? Nunca me lo han leído y le diste al clavo. Es que esto es sorprendente de verdad, A ver, vamos, ya nos vamos, Sí, por desgracia el tiempo ya no nos alcanza en la televisión, pero prometido que vas a regresar después. Eso con mis ahijados hermosos de la noche es consentido y con todo el público. Pues rápidamente tus redes nuevamente, querida Madrina. mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Medium, Llanza, Tormenta Oficial. Ahí están todas mis redes, por favor, y mi teléfono, 55 18 31 34 93. Los amo a mis ahijados. Y nosotros te amamos a ti. Gracias, gracias. Gracias hermosos, gracias por haberme invitado. Pues bueno, pues nosotros entonces nos vamos a ir a un pequeño corte comercial y enseguida... Ah, no, ¿ya nos están despidiendo? No, pero pues yo quería seguir aquí, hombre, pues ya nos vamos, hombre. Bueno, rápidamente tus redes, querida Madrina. Adri Quintanar en Instagram y Facebook. Edna. Edna. En todas las redes sociales. Perfecto, y a mí me encuentra como Juan Carlos Marmolejo Oficial en todas las redes. Ay, sí, por supuesto. Pues nosotros tenemos una cita la próxima semana aquí en La Señal de Aztele en las noches con sentido en televisión. ¡Hasta la próxima! ¡Bravo! 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 para el corazón Algo que me haga olvidar si me fue bien o no o si el dólar subió si de mí se alejó quiero motivación Algo más. Algo más. Un nuevo camino, algo con estilo, noches con sentido. Algo más. Algo más. Algo divertido, bastante atrevido, noches con sentido. Algo más. Algo más. Un nuevo sonido, quedar conmovido, noches con sentido. Algo más. Algo más. Eres bienvenido, todo está incluido, noches con sentido. Algo más. Gracias.